Las muletas son el único indicio que dan una pista de su edad. Su actitud y vitalidad, no. Carlota, a sus 100 años recién cumplidos, no falla nunca a su actividad favorita. Esto da vida, porque si no fuera esto, ¿qué hacíamos por ahí? Su principal fuente de energía... El mar es parte de mi vida. Mientras la salud me lo permita, yo sí espero venir. Y creo, creo que me lo va a permitir un poquito más. Y que así sea, para seguir siendo la más envidiada de las piscinas de La Caleta. Mucha envidia, la verdad que esta señora tiene una vitalidad y la verdad que no parece que tenga 100 años. Los más jóvenes siempre nos cansamos y ella como si nada. Increíble, ojalá todos llegáramos a 100 años así. Para finalizar la jornada, un brindis con Mistela hecha por ella misma. Para desearle mucha... Salud, salud, salud. Gracias. Coge de allí. No, mira por mí.